Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues acá nos encontramos nuevamente en Andea La Montaña y como pueden ver, acá tenemos al abuelito de 91 años, ¡qué suéter! ¡Qué bonito suétercito! ¿Cabal le queda para el frío? ¿Cómo? ¿Cabal para el frío? ¡Ay, qué bonito! Un abrazo, ¡ay! Proponchino ¿Cómo se siente? Bien suavecito Y pues mire, acá la andamos visitando porque vieron su video y le mandaron una ayuda Ah, Curiosidades La Bendición Es un puesto de ventas que tal vez conoce ahí en San Luis usted a la par de La Colmena ¿En San Luis? Sí Ajá, está en San Luis ahí frente a la tienda La Colmena, se llama Curiosidades La Bendición Es casi como un, aquí le llamamos punto de a tres, pues casi algo así, pero ellos venden de todo, ahí a la par del puestecito, aquí hay librería Sí, 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 la bendición le dicen a esa farmacia No, es una farmacia, es una tienda Ah, es una tienda, es una farmacia Sí, pero hay tres, la que nosotros le decimos está cabal enfrente de la tienda La Colmena Sí, es esta Ajá, ella tiene productos, tiene plástico, este, también tiene productos así de juguetes para niños Tiene, a veces tiene estos zapatos ¿Cómo no? Tienen así escobas, un montón de variedades de cosas Todos nosotros los invitamos para que visiten esa tienda Ajá Ya que esta ayuda que viene, pues viene de parte de, de esa tienda que se llama Curiosidades La Bendición Es una bonita tienda, yo había ido a comprar ahí Ajá Y se encuentra de todo ahí, hay de todo un poquito Sí, incluso iba a comprar un mi ganchito, pero lo perdí, cuando me bañé, lo puse en la pileta y no lo encontré Un ganchito ahí, yo la llegué a comprar y pues ella vea que le manda doscientos que sales a usted la Eh, creo que es muchacha, es muchacha Muchacha Muchacha, ah, es una muchacha Una señorita, po Ajá Mire, ella vio su video, usted tiene noventa y un años, eh Sí, noventa y uno Sí, noventa y uno Noventa y uno, lo estoy dando Pero, pero ya no, yo era listo para todo Ajá Pero cuando yo era joven, que es lo que no me hice, negocié con ganado, con cuánto que En fin, con tierra, en fin, yo luché la vida Sí Pero hoy, no valgo nada Ah, bien, todavía, bien Pero bien, lo importante es que está, que tiene vida y Sí, sí, sí Eso es lo más importante Ajá Y vea que, lástima que no está su hija, Javada No La que lo cuida Se juega Se juega Se van a cortar café Solitos, tanto de sol Sí, solitos ¿Y su almuerzo? Todo se ha ido a cortar café ¿Y su almuerzo? ¿Y su almuerzo? ¿Ah? ¿Cómo le va a hacer con el almuerzo? ¿Qué? ¿Con su comida? ¿Cómo le va a hacer? No, ese me deja, tengo Ay, qué bonito Ahí una vez le dejan todo preparado Pues mira, ahí le dice a ella que nosotros se lo vinieron a dar de la muchacha que nos vino a grabar, diga usted Sí, verdad Ahí le dice, y esto me regalaron para mí, le dice Ajá Cuidado, no lo vaya a perder, es que no lo vaya a perder, alzame su pantaloncito y le dice a su hija, esto me lo regalaron, me compras cositas, le compré algo para su comer Sí, sí, sí Para su gusto de vitamina o algo que necesite Aquí está, mire, doscientos que sales exacto Bueno, gracias a Dios, bendito sea el Señor, Dios que les dirija, Dios que los proteja, Dios que les dé fuerza y fortaleza a ustedes que son jovencitos, bendito Dios Gracias, muchas gracias Gracias No es como nosotros, ya vivimos, yo tengo noventa y un años Noventa y un, qué bendición de años Nueve años falta para cien, pero ya no voy a llegar Y primero Dios que sí Y primero Porque ya poco miro Sí, pero con eso compre sus vitaminas y van a ver su video y primero Dios lo vamos a seguir visitando, acá vamos a venir seguido Sí, verdad Ajá, y ahí se pone tu suerte y a mí como me gusta abrazarlo Pues aquí no hay Sí, es que bien caliente Sí, es que bien caliente Dios que les dirija Sí, es que bien caliente Dios que les dé fuerza y fortaleza a ustedes que son jovencitos Lindo que son jovencitos Estas horas van para arriba Miren, sé qué bendición ese suetercito, qué bonito, ¿dónde lo consiguió? A este, como yo tengo mis nietos a los estados, me mandaron a los estados Sí, bien, qué bueno, pero qué bonito Sí, bien caliente, está para la época de frío No, no es para mí, no que para frío Sí, eso sí Y pues amigos, acá la venimos visitando, ¿cómo es que se llama? ¿Ah? ¿Cómo es que se llama? ¿Yo? Sí Yo era Meregil de López Pérez Ah, don el Meregilio, acá andamos visitando al abuelito que le mandaron esos 200 quachaditos para que compre algo para su navidad o vitaminas para que así lo vamos a seguir visitando en el cumpleaños cumple mes de abril en abril cumpleaños 13 de abril yo no celebro yo bailo y como lo va a hacer para pisarnos? o mejor lo hubieran apuntado el 13 de abril y nosotros venimos cabal si y bien ahí vamos a venir el 13 de abril a bailar aquí y nos está invitando porque dice que el 13 de abril cumpleaños dice entonces nos está invitando que dice que vamos a venir a bailar con él pues hay que bailar que yo puedo ustedes que están jovencitos se las pueden porque yo que dice no yo nunca he bailado me gustó el baile nunca he ido ni un baile yo allá en Jalapa fui a vivir allá ya tengo casa en Jalapa y pasa una fiesta allí ay como bailan pues vamos a venir el 13 de abril vamos a tenerle aquí primero Dios vean su video y quien sabe le mandan para su pastelito también y venimos a mi me van a encontrar van a venir con su pastel y su regalito su suetercito así como este ojada aquí me amo primero Dios lástima que no está su hija no como hoy es tiempo acá de cortar café acá donde a la montaña si y pues cae la mayoría de personas cuesta encontrar a él les gusta ganar los centavitos están pagando bonito el corte hoy están pagando dinero imagínese uno está sentado en la casa viendo tele ¿quién le va a regalar algo? nadie una mamá tiene que moverse a hacer algo ¿verdad? si hacer algo si pues nosotros aquí le agradecemos siempre a Ingrid ¿verdad? si muchas gracias gracias también a todos los suscriptores que han enviado las ayudas y gracias también en la tienda de curiosidad de la bendición así es y esperamos que Dios les bendiga y que los siga bendiciendo no no es otro ajá es otro es una muchacha se llama Ingrid no ¿le gusta jugar pelota? ¿ください? ¿le gusta jugar pelota? ya no pues aquí sí ya no ajá ajá ya no eres los pantorriles que queda pedo anda ya Yo joven, Dios, yo me brinco de esa mano, yo me brinco pego, pero hoy no puedo nada, ya le digo que es lo que yo no hice en mi vida. Ay, cuando uno está joven quiere hacer de todo, y era lo que se le vende, le vende explorar cositas, subirse a un mar, subirse a un perrito, tirarse de una casa. ¿Vas a tirar de una casa? Yo me he tirado, por la curiosidad de probar cómo hacer a tirarse de una casa, una vez me tiré. Ustedes que son jovencitas, están haciendo lo posible, de todo, de todo puede hacer los jóvenes, pero ya una de edad ya no lo puede hacer nada. Bueno, pero mire, ya gracias a Dios ya gozó su vida, vaya vivo el mundo, y mire, 91 años ya es una gran bendición de años. Ustedes seguro van para arriba. Mire, yo no quisiera que los años pasaran. Bueno, cuando uno está trabajando, dice, ay, que ya pase el mes para que le venga el pago uno, pero no sabe los años que se le van. Yo no quisiera que este año se hubiera ido luego, pero mire, luego, me da miedo cumplir años, yo quiero estar joven siempre. Pero mire, sí, qué bonito. Entonces aquí le decíamos de una vez feliz navidad, ya que ya, ¿qué? Ya faltan como tres días nada más, ya para la navidad, sí, ya va a ser el 24 del viernes. Tres días para la navidad, bien. Tres días para la navidad, y le decíamos feliz navidad de una vez. A mí, ya vi que si no. Pues usted, ¿vamos a venir a bailar? ¿Vamos a venir a bailar aquí? El 13 de abril, el 13 de abril, el 23 de año. Vamos a venir, vamos a venir, ya ver, primero Dios, si Dios nos da vida. Deben de escribir en un papel. Ajá, ahí está, ya está grabado, y ahí nos recuerdan que el 13 de abril tenemos que venir aquí. Sí, ojalá, ojalá, si no se nos olvida, ahí nos dice el 13 de abril tienen que ir a la montaña. Así nos tiene que decir, chicas, están invitadas a ir a la montaña, al límite, chicas, nos tienen que avisar por si se nos va. Aquí está diciendo. Vengan este papelito, llévense, no le voy. A mí me gusta. Ya va a ver que vamos a venir a bailar. Pero ahí pone baile, entonces. ¿Cómo? Ahí pone baile. Así vamos a venir, la barimba, traiga. Ah, pues ojalá, que si pueden bailar, pueden bailar igual. ¿Qué cobraron la música? Pero es muy caro, cobran la barimba, cobran caro. Sí, cobran caro. Una vez estaba preguntando casi como, como 400 o 500 a la hora de la barimba, algo así. Pero el pago de la música, lo que tocan. Ajá. Algo así escuché una vez yo, así me escuché que estaban hablando unas personas una vez. Imagínense, a la disco cobran carísimo. También. Pero aquí hay espacio para bailar. Aquí no, aquí hay marimbas baratitos. Ay, barato. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Nada más cobran 150 toda la noche. Toda la noche. De verdad, qué barato. ¿Sí? 150. ¿Sí? ¿Y qué le pasó ahí a su manito? Ahí. Se cortó. Yo por ir a buscar unos palitos de mi altar. Ah, es que ahí su... Miren el altarcito que tiene, qué bonito. Ya puso, usted lo hizo. Sí, no. Se va a caer. Como una minieta. ¿Vamos a ver? Mi nieta, lo hice para ir a ver si está el niño. Hasta el niño Jesús. Ah, sí. Ahí me tomo una copia y una besa. Es que mi nieto todo lo arregló. ¿Y el dinero, ¿verdad? Ahí está San José y Marín y el niño está envuelto. Ay, el niño está tapadito. ¿Verdad? Sí. Creo que es tiempo donde nació. Ah, sí. Donde nació así. Qué bonito arregló, ¿verdad? Qué bonito. Y esas que se ponen estos ovejitos, mulitos, de todo, cochitos, gallinos y todo. Porque así fue cuando nació el niño, desde que llegaron los cochitos y todo, ellos vieron a verlos. Ah, sí, tengo el niño casi. Los ovejitos, cuando nació el niño. Chiquitita. Y por ahí se ponen eso. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Así lo hizo cuando nació el niño. Ajá. Y usted lo hizo. Sí. Ay, qué bonito. No, con mi nieta. Pero usted buscó los palitos. Sí, los palitos y yo los puse, pero mi nieta los no todos. Muy inteligente. Qué bonito. Sí, quedó bonito. Les quedó bien bonito. Hermoso les quedó. Ahí nos tomamos una foto ahorita. Es inteligente, no es mi nieta. ¿Será que ahorita? No. Ajá. Aquí terminamos con la presentación entonces y nos tomamos aquí una foto con la abuelita. Vale. Pues nosotros vamos a venir el 13 a bailar. Sí. Vamos a venir a comer pasteles, vamos a venir a bailar acá con el abuelito que nos está invitando. Ahí nos recuerda, Ingrid. Ahí nos recuerda, chicas. Tenga ahí este pastel y vamos a ir a hacerlo con el abuelito el 13 de abril. Y nosotros pidiendo pastel. Pues ojalá. Primero Dios viera que es una muchacha de buen corazón que ya va a ver, pues nos va a decir así. Vayan el 13 de abril y tengan el pastelito. Aunque sea 30 de pastelitos, pero ya salgo, eh. Ah, sí. Chiquititos, bien ricos, viejas. Es verdad, es que es una gran cosa. Es una gran cosa. Es una gran cosa. Lo puedo aprovechar, verdad. Va, pues mire, pues, feliz navidad y le voy a dar otro abrazo. Va, primeramente Dios mire. Usted se enamoró del suéter. Usted se enamoró del suéter. Pero ahorita va a ir. A ver, y después sigan lo que están haciendo allí. Ustedes están trabajando. No es otra cosa de que están haciendo. Están trabajando, verdad. Es un trabajo que tienen. Es trabajito. Sí, sí, es trabajo. Porque tú, esta hambre tal vez aguantes. Sí, pues allá. Sí, pues. Bueno, tú se sabe que el trabajo sí es todo cuesta y... Es un trabajo. Pero nosotros encantados de estar trabajando acá. No solo la agricultura se llame trabajo, no, que también el que está allí, ve. Estar, visitando, es un trabajo. Es un movimiento lindo. Sí. Así es de que los agradezco mucho, niñas. Muchas gracias a usted por recibirnos. Bien contentos. Porque no cualquier persona tiene un corazón como el suyo y la humildad que es lo más importante. Ajá. Y pues, amigos... No, no se humillan. No. Ni se cansan. Hagan el esfuerzo, el valor. Vamos a ir adelante. Qué lejos. Está para arriba ahí Vicky. Ya se me desmayaba. Yo ni allá voy a qué hacer. Jajaja. Ahí me traían. Jajaja. Jajaja. Pues nosotros aquí hemos finalizado con este video. Aquí nos hemos llegado hasta acá y siempre agradeciendo la curiosidad y la bendición. Sí. Invitando a las personas que vayan a comprar ahí. También usted tiene su hija o nieta, no se va, que vayan a comprar en esa tienda. Que ahí hay paridad de cosas. Y mil gracias a todos. ¿Cómo se llama la institución que ustedes han destinado? Una sonrisa de esperanza charpina. Aquí aparece en la playera. Ah, sí, verdad. Por eso se llama una sonrisa de esperanza charpina porque damos sonrisas a muchas personas. Jajaja. Jajaja. Y pues. Desde ya amigos se les desea una feliz navidad desde aquí desde el largo distancia. Y les deseamos un fuerte abrazo, les mandamos un fuerte beso. Y aquí les dejo a la compañera que tal vez. Y pues muchísimas gracias por todas las personas igual que van a ver este video. Y ahí no olviden dejar su like, su comentario. Y muchas gracias para la curiosidad y la bendición que mandó esos 200 quetzales para el abuelito. Y pues él va a disfrutar mucho esos 200 quetzales, compre su vitamina o algo para comer. Y pues muchas gracias a todos y les mando un gran abrazo y un beso desde la distancia. Y pues que se lo pasen de lo mejor en estas fiestas. Y feliz navidad a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima amigos. Chau. Chau.